Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será mi cementerio Y vas allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y vas allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Mi corazón lo que te doy Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Hasta lograr No te pueda recordar La vida La vida Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaría algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy ¿Por qué mi pecho arde? ¿Por qué me duele? Quiero decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Te haré Por ti Mi viaje sin maletas Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Te juro que nadie más Te amará como yo Te juro que nadie más Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia Y en la distancia En la distancia Argentos A la fiesta! Ob振ad Cl憑icas Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el llanto linda, al amargura no, eso no se le abre la puerta ¡Esto! ¡Uh! ¡Salido! ¡Celebrando la vida! La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el llanto linda, al amargura no, eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapié Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el llanto linda, al amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita Arriba la manita Vamos a Dios Pichiquipo, 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 pichiquipo Ahora todo el mundo, señores, aquí dice Pégate, sube la mano Así que pégate Sube la mano, que te quiera ver bailando Te quiera ver bailando Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano, que te quiera ver Que te quiera ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde el canto no, con la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo Son interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar De no caer más en tu fuego De no caer más en tu fuego De no caer más en tu fuego Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Y ahora lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy ¿Por qué mi pecho arde? ¿Por qué me duele decirte que? A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin momento Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Música Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Y hoy, hoy, hoy Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Por una gran fiesta Donde no sabe la tristeza Donde canto en todo, a la amargura en todo Solo se le abre la puerta Por una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría ¿Dónde la alegría? Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé y te besé Te ponen muros Te ponen trapié Te ponen metas Donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Y hoy, 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 hoy Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Por una gran fiesta Donde no sabe la tristeza Donde canto en todo, a la amargura en todo Solo se le abre la puerta Por una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría ¿Dónde la alegría? Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Qué lindo! ¡Arriba la manita! ¡Oh! ¡Arriba la manita! ¡Oh! ¡Vago de dos! ¡Y la, trae! ¡One, two, three, go! ¡Qué chiquito, qué chiquito, qué chiquito! ¡Qué lindo! ¡Ahora todo el mundo, señores, aquí dice! ¡Pichiquito, píjate! ¡Sube la mano! ¡Así que tráigate! ¡Sube la mano! ¡Que te quiera ver bailar! ¡Que te quiera ver bailando! ¡Pégate! ¡Sube la mano! ¡Así que pégate! ¡Sube la mano! ¡Que te quiera ver! ¡Que te quiera ver! ¡Que te quiero ver! ¡Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, con la amargura no, solo se le abre la puerta! ¡Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza! ¡Que te quiera ver la tristeza, donde no acabe 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 la tristeza! ¡Esto! ¡Arriba la vida! ¡Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza! ¡Como una gran fiesta! 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 ¡Como una gran fiesta!